¡Muy buenas a todos! Soy Rusid y hoy os traigo el capítulo número 4 de Assassin's Creed Unity para Xbox One. Y bueno, ya después de que nos hiciéramos ahí amigos de los templarios, están aquí quemando libros y quemando historias en París. Y vamos a ver... Aquí hay un cofre, sí. Que me va a decir que solo lo puedo abrir con... Juega las misiones. No van a Assassin's Creed Unity y compañía. Unity. Assassin's Creed Unity, me tengo que acostumbrar a decir Unity porque digo United, que parece esto un partido de furgol. Bueno, la verdad es que gente en pantalla, hay bastantes. Bueno, luego tiene algún bug, como estáis viendo. Cada vez que cojo un libro, está flotando este. ¡Ey, cómo floto! ¡Soy mago! ¡Soy mago! Mira cómo subí bajo el libro. Bueno, pues... Eh, lo siento. Pues, ¿qué podemos hacer? Pues mira, aquí hay un cofre. Bueno, aquí hay una movida de estas que hay aquí. ¿Cómo se ponía la vista águila? Ahí está, ahí. Está aquí. Joder, está aquí detrás. Mira qué fácil. Vale, recogidas en este distrito. Bueno, vamos en dirección a la misión principal. Vamos por las calles dando un paseo. Bueno, y si podemos coger un cofre, pues lo cogemos. Si no, pues ya nos... La verdad es que está... Después de todos los fallos que le han puesto, sabéis que ha habido mucha... Mucha crítica. Pues el juego gráficamente a mí me gusta. O sea, gráficamente me parece muy bien. Está muy bien. ¿Se tiene algún tironcillo que otro? Pues sí, pero... El juego, pues está bien. Es un Assassin's Creed... A ver, no he jugado, no he jugado casi nada. Llevo cuatro capítulos con este. Así que tampoco es que sea muy... Ay, lo siento, señor. Si te has asustado... Discúlpeme. La verdad es que está muy bien ambientado. Hay un montón de aglomeraciones de personas. ¿Qué es esto? Hay un papel ahí. ¿Será lo de seguir los papeles? Yo no quiero seguir. Ah, no. Es esta señora que vende algo. Vamos a ver, ¿qué te pasa? Ah, no. Lo que está en el suelo. Journal de París. La general de Francia... No, 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 no. Pues muy bien, muy bien. Y ahí hay otro símbolo raro. Vamos para allá. Vamos a ver todos los símbolos raros. Asustan los abusones. ¡Eh! ¿Qué pasa? Aquí está. Y no les puedo pegar así. ¿Qué? Alá, qué chulo, ¿no? ¿Cómo me ha molado eso? ¿Qué acaba de hacer? Bueno. Ahí hay una campana. Ahora me pone que estoy en una zona restringida. Por si acaso. Vale, estoy en una zona restringida, pero no hay guardias. Gasta para... Vale, sí, sí. Ya lo gastaré. Tú no te preocupes. Primero vamos a ir aquí a una misión. Qué chulo, tío. ¿Cuál es la misión? La misión... Es prepararte en tu posición y no hacer preguntas, mendrugo. Vivo para servir. Uy, este. Si no, la misión indica con diamantes. Cuanto más diamantes... Es difícil. El jugador también se presenta en diamantes. Cuanto más diamantes tengas, mayor será tu nivel aumentado. Vale. Pues... Mata a los guardias que saltean. Tres blancos, asesinos de cobertura. Pues a ver. Ahí dice que mate a uno. Hostias. Eh... Noquear. Bueno. Eh... Asesinar. Vale. Vale, vale. Ya me he enterado. Este aquí hay un señor que seguro que me la lía. No le puedo asesinar desde aquí. Ah, aquí. Vale, vale. Sí, le puedo coger por detrás, pero quiero... Quiero matar a todos los de la cobertura. Me cago en todo. Me cago en todo. Va, en el puerculo. Vámonos. Vale. Vale, ya está. Guillaume de Goussel. Guillaume de Goussel ha aceptado generosamente el precio. 40%. Un acto desesperado. ¿Y el sacerdote qué? Aceptará también. Tu confianza es contagiosa, Siver. Haré que prepara en el carro. Estos son los detalles. Quiero que no haya problemas. Por supuesto. Que no haya problemas. Cállate. Pero cuando... ¡Socorro! ¡Un asesinato! ¡Socorro! La próxima vez, hazlo antes de que grite. ¡Anda! Si Siver sigue vivo. ¡Mato a Messier de la Serre! Paciencia. Siver no es el objetivo. Hoy no. Ven. El consejo espera nuestro informe. ¿Se ha establecido conexión con el sonido de visión? ¿Qué ha pasado? Bomba de humo. Vale. ¡Usa una bomba de humo! ¡Eh, pero sube! Vale, hop. Es hora de hacer tu parte. A ver. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que los mate? ¿O que tire una bomba de humo? Pues no era así como quería hacerlo, pero bueno. ¡Ven aquí! ¡Inútil! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Es que te cojo, viejo! ¡A ver! ¡Es que te cojo! ¡Es que te cojo! Bien, bien. ¡Merda! ¡Patriotas! ¡Esos imbéciles pelean con cualquiera! ¡No llames su atención! ¿No los detenemos? Detenerlos o evitarlos es lo mismo. Siempre hay más fanáticos. no puede salvarlos a todos vaya qué pensamiento tan alegre los extremistas en rojo acosan a la población los templos los contratos ha encontrado el cuerpo de mesías piñón en un patio cercano apuñalado en la garganta qué pasa me están disparando si yo no me he pegado con nadie quieres parar no te aceleres demasiado el pulso joder no veo con tanta carrera no veo joder voy a paseo eh más guapo que estamos haciendo no vamos a recorrer todo parís así cuidado mendrugo herirás a alguien yo soy más chulo lucha lucha de facciones los guardias en azul siempre atacan primero a los extremistas en rojo y procuran atacarlos para evitar conflictos esto es el colmo no vemos así ver desde hace un año y dejas que se marche solo porque su nombre no estaba en un puñetero papel aún no es el momento demasiadas variables demasiados cabos hay hombre los asesinos siempre con sus cosas de asesino son especiales a mí mira este para me permite comprar cosas las tiendas podrá resolver con herramientas munición medicina muy bien bueno bueno y ahora que llevaremos este libro lleno de datos de los templarios a mirabó que no hará nada no pareces tener buen concepto de él es un político quien les hubiera costado poner una animación de subir escaleras eh se cree capaz de poner fin a la guerra entre asesinos y templarios finalizar felizmente la revolución y persuadir a perros y gatos para convivir en paz y eso es malo es un tremendo delirio de grandeza los templarios en su peor momento desde que arrió Jack de Molay y nosotros persiguiendo a contrabandistas de tercera todo por favor pues nada los agentes aduaneros pueden respirar tranquilos Arpinó ha muerto extorsionar a nobles capturados parece un poco fuera de su ebre que traman los templarios si no hubiéramos pasado un año coartados por tu tregua lo sabríamos quizá tenga razón la tregua era con el gran maestre de la ser el hombre lleva muerto dos años quien esté al mando ahora no va a quedarse de brazos cruzados tal vez sabríamos más si no hubiéramos dejado escapar a Siver ¿visteis a Siver? sé que estáis decidido a mantener la paz pero hacer pagar al asesino de Messie de la Ser contaría para algo, ¿cierto? sí, así es pero no confundas tu venganza personal con una buena estrategia si quiere matar templarios que mate templarios le he enseñado lo que sé está listo muy bien asesino te encomiendo ir a Notre-Dame de París donde encontrarás al agente templario Charles Gabriel Siver averiguarás sus secretos y una vez lo hagas le darás la paz según nuestros preceptos mola mola, mola mola, mola puntúa este recuerdo que quiere que le ponga nota o sea que estamos de beta tester ahora bueno, pues nada pues... primero vamos a ver joder mira hay gente por aquí de colorado ¿por qué? a ver que mire la estancia a ver si hay algo eh... no tengo que salir por donde tengo que salir ah, aquí hay un libro bueno, aquí hay algo ah, clasificación de asesino vale por ahí no se puede ir no, por aquí no se puede ir no, por aquí no no, está el asesino borde que no me deja ir a ningún lado y por aquí tampoco podemos ir a ningún lado que me van a decir que me vaya por la ventana, no? ah, no, que estamos aquí ah, pues voy a ver al al que vende cositas por aquí hay uno que vende cosas tú, señor tú, señor vendedor pues bien, hombre consumibles eh... no habilidades eh... sí eh... sigilo a distancia de sigilo me gusta completa secuencia 2 vale necesito 4 este 6 este 2 para... para abrir cofres descripción de habilidad de desaparecer de la carita pues es que a lo mejor me viene mejor que vaya mejor que vaya mejorando primero eh... cosas pues como... como cositas de estas la habilidad de usar armas a distancia tales como pistas vale os puede venir bien todo esto vale, ya está ahora vámonos por aquí se sale, ¿no? y otro tiempo de carga a ver si para el siguiente Assassin's Creed pueden hacer una cosita que se llama pues como en el GTA que no haya tiempos de carga para meterse en un sitio que se cargue todo el mapa tengo una misión para ti pone ahí acaba de poner un subtítulo tengo una misión para ti y todo está cargando bueno cosas del directo a ver, a ver, a ver, a ver bien este tiene una misión para mí ah, sí pues qué majo eres, ¿no? suministro de alimentos, vale yo creo que la puedo hacer jugadores ah, modo cooperativo es que a lo mejor a lo mejor no me encuentra partida vamos a ver esperando ahí puedo seguir jugando vale, bien hay un un este dorado vamos a ver si podemos jugar un evento cooperativo de estos ¿dónde está el cofre? está ahí abajo el cofre a ver a ver no hay ningún perfil iniciado en esta cuenta o sea que los vale tengo que iniciarlo con el Uplay que está dando problemas el Uplay me da a mí que no va en contrapartida no, me da a mí que no va en contrapartida no, no va en contrapartida todavía o sea, se está volviendo todo loco mira, mira, mira mira como se vuelve todo loco el juego vale y ahora de repente zasca ha aparecido todo esto esto es para viajar rápido rápido explorar café teatro arno le han asilado de vigilancia de café de una antigua sede ah pues vamos a ver el café este que quieren que haga aquí en el café café teatro anda puedo ayudarte en alguna cosa qué es este sitio esto conecta con el santuario menos sustentoso que la entrada de la chan chapelle pero es nuestro solía pertenecer a nuestra red de información ah, que son asesinos que puedo hacer prestaré atención a cualquier oportunidad que se presente también podrías intentar hablar con el intendente para reformar el propio edificio ahora no me sobra el dinero precisamente eres libre de invertir como desees cualquier ingreso que genere el café el dinero se depositará en el arca del estudio y cuanto más mejor es el lugar más beneficios exacto quizá descubras también que crear nuevos cafés en otros distritos sería muy rentable merci qué me estás contando que soy cafetero ahora también tócate los huevos ya es que es que es que es que ya me he vuelto loco me he vuelto loco el intendente usted está aquí sentada pues una ahí espera espera que aquí hay un un este verde está diciendo que vaya aquí pues vamos a ir a ver despacho intendente recoge ingresos vale estoy recogiendo ingresos para la saca vale 20 y ahora me dirá que venga aquí no esto que es reformar a ver planta inferior eh los trabajadores que reformaron el ala principal encontraron una pequeña estancia escondida tras la cocina puede que su contenido te interese oh mucha gracia mucha gracia mucha gracia hay mira tengo más dinero pues reformar el salón de que los antiguos propietarios tapearon una estancia del salón principal ahí había algo que podría interesarte o sea se van abriendo alas eh salón que más que más que más podemos mejorar este el exterior el exterior del edificio no podemos mejorarlo ya no voy a mejorar nada más porque me estoy quedando sin dinero vale no ya está vale eh me ha dicho que por aquí o sea aquí o sea se ha abierto una una zona que me podía interesar que hay aquí que es esto interactuar informe de reclutamiento no 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 ver pantalla completa esto es un informe de reclutamiento bueno pues historias de del juego las cuales en los assassin crees suelen ser muy muy extensas pero mucho a ver por aquí hay otro libro que cojones hay aquí ahora a ver en el juego en línea mis contactos en el juego y en línea el juego contactos estos son los contactos que tengo bueno mis amigos del live y aquí a 29 ahí arriba hay algo vamos a ver que hay este quien es como dices un combate de prueba un asesino debe estar preparado no es nuestro precepto trabajar en la sombra sin que nos vean y todo eso esto es para emergencias es mejor practicar aquí a salvo que pelear con rufianes en las calles no touche touche me sigue y entonces que hago sala de entrenamiento iniciar entrenamiento pues vamos a entrenar golpe desequilibrante vamos a ver o sea que estoy aquí en treno y cada vez que le de a una de estas hay un tiempo de carga no me gusta Ubisoft los tiempos de carga no me gustan no me gustan a ver comencemos eeeh mantena excelente le estas cogiendo el truco vale ya esta no hostias excelente le estas cogiendo el truco le estas cogiendo el truco la persona es la guardia la persona es la guardia mata a los blancos toma toma bien hecho sigue practicando y serás irreparable gracias Majo ya ha desaparecido acuerdo completado continuar bien bien vale y por entrenar que me dan bueno pues vamos a ir que has dicho que te reviento eh bueno vamos para abajo que hay hay aquí marcas hay una marca aquí abajo también vamos bajando ostras mira no te dan macho esta hecha de puta madre me encanta me encanta los juegos ambientados osea y estoy deseando que el próximo assassin espero que el año que viene esté disfrutando un assassin en en el Japón en el Japón feudal sería sería la hostia osea vamos me encantaría a ver ahí hay una ahí hay mensajes voy a mirarlo a ver que hay aquí que es esto habitación de Arno osea leer cartas 23 de septiembre de 1788 querido Arno nunca pensé que me pudiese aburrir tanto en París te lo puedes creer es la mejor ciudad del mundo y aquí estoy yo atrapada bajo el peso de interminables lecturas desde el amanecer hasta el atardecer es peor que aquel invierno que pasamos en Estrasburgo lo recuerdas nevó durante una semana seguida y no pudimos ni salir de casa y todos los libros de la biblioteca estaban en alemán convencimos al cocinero de que la casa estaba encantada por un joven príncipe franco y el pobre hombre no salía de su cocina sin su rosario en una mano y una biblia en la otra añoro aquellos días lo que me enseñan los amigos de mi padre es bueno ojalá te pudiese hablar del tema puede que algún día pero ahora no así no pero sigo añorando aquellos días añoro mi hogar te añoro a ti convence a mi padre para que te traiga con él la próxima vez que venga a París siempre tuya Elis esto es una de las cartas que mandaba por supongo Elis hace hace tiempo el hombre claro el hombre está jodido pero bien jodido y aquí que tenemos eh personalización bm9 personalización vale esto digamos que es como la base de Arno bueno vamos a ver que por aquí está lo de lo de los hombrecillos esos que hemos visto espera voy a bajar eh embiste 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 como se embiste como se embiste embiste y que? ah vale hay patatas por todo el suelo vale pero eh ah es abajo osea voy a entrar en el este y me voy a ir a voy a entrar en el salón y me voy a ir a la parte de abajo osea que digamos que esta es como mi base de operaciones pues es una base de operaciones bastante chula no? jajaja vale por aquí ala se esta lleno de gente esto que chulo vamos a ver si se ha abierto por aquí una sala esta noche hablaremos sobre la cosecha si aquí hay una sala y esta sala me lleva anda bienvenido al club de los asesinos messie supongo que este lugar no está abierto al público ciertamente es un club privado para nuestros hermanos y hermanas de la orden pertenecer a una sola sociedad secreta ha pasado de moda? ciertas misiones son demasiado duras para un asesino solitario en esos casos muchos prefieren trabajar con el mismo equipo habitualmente así aprenden los puntos fuertes y débiles de cada uno y entienden como actuarán ante una crisis mantener un club facilita la organización de los equipos supongo que es mejor que recurrir al primero que tengas a mano es cierto osea por lo que he entendido esto es para hacer clanes? osea esto tu puedes crear un clan aquí esta espacios podrás en ERTE es como clanes crear o únete a un club vale curioso y esto que es crear una competición de clubes muy bonito todo osea esta bastante orientado al multijugador pero yo sigo diciendo que quiero ir a ver otras cosas bueno lo de los clubes es lo que objetos de club osea supongo que como clanes si una cosa esta como clanes voy a ver a a la mujercita esta organiza una recaudación de fondos para ayudar a los más necesitados de nuestra comunidad voy a hablar con ella a ver que nos dice eh auto de fe bueno antes de empezar aquí vamos a dejarlo vamos a dejar aquí el capítulo número 4 de Unity de Assassin's Creed Unity para Xbox One así que si os ha gustado darle a like y nos vemos en el próximo adios la gente ya no estamos vamos a dejarlo